Saca, se defiende otra vez la Villagra, que saca esa pelotita Corulo en su intento de quedarse con la pelota. Ahí es uno de atletismo profe, ¿no? Sí. Ahora este hombre empuja al equipo solito. Roba, quita, va, acompaña. Más allá de que después a uno lo pueda deslumbrar Jefiño, porque encaran, porque es dribleador. Definitivamente. Es el líder que tiene este equipo en campo, te escucho. La segunda amarilla para el equipo local, Leandro Corulo con la 5 en la espalda. Y en coro la gente en este escenario deportivo mencionaban el nombre de Leandro Corulo. Definitivamente, eso le encanta a la gente, la entrega, sudar la camiseta, el pelear cada pelota. Contagia, 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 temperamento. Y ahí están ahí, Dona Cruz Roja ingresando para retirar y atenderlo, entiendo, fuera de campo a Luis Gutiérrez. Hoy han sido sustituidos por lesión, Cristian Árabe, Wilfredo Soleto. Durísimo para Oriente. ¿Hay alguien más, no, profe? ¿Se me ha ido un hombrecito por ahí? Pero bueno, Árabe y el lateral. Por lesión salió Árabe, por lesión salió Soleto. Y Verdecio. Y salió Verdecio. Y ahora Luis Gutiérrez afuera. ¿Qué pasa ahí? Movimiento en banca, Jimena de Oriente. Por el momento, no, mucha preocupación con el profe. Se acercó Erwin Junior a charlar con Platini. Conversaron algo, ahora Erwin es el indicado a dar indicaciones a sus compañeros y a la línea defensiva.